Siento, ciclo de la piscota, siempre me gusta la fiesta, hacer un beso Siempre a la mar, a la mar, a la mar A Pasar de Alvaros, en 3 a Amparos Y que a mi gente no le falte nada Siempre me acompaña a los trenes, a ser curzados Que siempre deben michiados Busco a reshold, estoy a figured out a mi gente Y saciados ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!